Hola familia, bien pues hoy vamos a preparar merluza a la marinera Merluza a la marinera lleva 4 rodajas o lomos de merluza 1 cebolla, 1 copa de vino blanco, unos 150 ml aproximadamente 1 cucharada sopera de salsa de tomate, 5 o 6 dientes de ajo 1 cucharadita de pimentón dulce, 1 hoja de laurel, perejil picado, aceite de oliva, sal y pimienta Aparte lleva una cucharada de harina para espesar la salsa 12 gambones o gambas o langostinos, gambas no, que son muy chicas, langostinos En crudo, 12 mejillones aproximadamente, estamos hablando ya como queráis vosotros Y almejas y medio litro de fumé de pescado Bien, yo voy a sacar aquí el medio litro y lo voy a sacar un poquito más porque me gusta más caldocito Entonces he comprado un poquito de caldo casero de pescado que le echaré también que le dará más sabor que el agua Bien, empezamos haciendo el fumé, hemos pelado las gambas y hemos echado aquí con un chorroncito de aceite Las cabezas y los cuerpos de la gamba Bien, pues hemos frito y machacado a fuego fuerte lo que son las cabezas y los cuerpos de la gamba Y le he echado ahora mismo un litro de caldo de pescado Y ahora lo vamos a dejar unos 15 minutitos a fuego medio en el momento que empiece a hervir Bien, mientras estamos haciendo el fumé pues he picado, bueno he picado, he pelado los 5 ajos y media cebollita Media cebolla Bien, pues ya hemos picado lo que es la cebolla y el ajo y ahora en una cacerola como esta O parecía o como queráis Se le echa un chorron de aceite de oliva virgen extra Y se pone a pochar lo que es la cebolla y el ajo Ahora le hemos añadido una cucharadita de harina y la vamos a remover todo bien Ya hemos echado antes lo que es el tomate Pimentón dulce Y ahora no voy a bajar el fuego porque ya va morado lo que es todo el arco Lo voy a retirar Y bien, ya le hemos echado el vino blanco, 150 mililitros y ya va parado el arco Seguimos Bien, pues hemos salado un poquito lo que son los lomos Le hemos echado un poquito de fume Y ahora lo tenemos 5 minutos tapado Para que se vayan haciendo y de vez en cuando moviendo lo que es la olla Para que no se pegue abajo Y mientras pues estamos cociendo aquí lo que son los mejillones Pues ya es la hora de echarle la almeja que ya se le ha echado Las gambas y los mejillones que ya lo estáis viendo Ahora lo vamos a mover Y si vemos que la desfalza un poquito más de fume Se le echa y se tapa durante 5 minutitos Y si vemos que la desfalza un poquito más de fume